La normalización es un gran aliado de la innovación, porque facilita que los resultados de los proyectos de I más D lleguen antes al mercado. Por esta razón, muchas convocatorias del Programa de Financiación Europea Horizonte 2020 requieren que los proyectos incorporen esta actividad. La dotación de 75.000 millones de euros hace de Horizonte 2020 un programa muy atractivo, pero sólo el 13% de las propuestas presentadas obtienen financiación. Sin embargo, el 30% de los proyectos en los que AENOR participa sí lo han conseguido. Lo que se persigue es utilizar las normas y la normalización como una herramienta para mejorar la difusión y la explotación de los resultados. Esto se debe a múltiples razones. Por ejemplo, las normas son referencias utilizadas por la industria y por el comercio, con lo cual nos permiten abrir mercados. Esos mercados, además, son más amplios, son tanto europeos como mundiales. Las normas facilitan la compatibilidad de los resultados con los sistemas que ya existen en el mercado y, además, su cumplimiento supone una garantía para los usuarios. Por otro lado, trabajar en normalización permite aumentar la red de contactos, tanto técnicos como comerciales. En resumen, la normalización es un factor más que ayuda a mejorar el impacto de los proyectos. Ya son 40 los proyectos de I más D financiados por la Unión Europea en los que AENOR ha colaborado, identificando las normas existentes en una materia y fomentando la creación de nuevos documentos con los resultados de los proyectos. Las normas son esenciales para cualquier proyecto de investigación. De hecho, cuando las empresas utilizan normas y las tienen en cuenta, los productos resultantes llegan mucho más rápido al mercado y también las normas sirven para identificar nuevos ámbitos de investigación y de comercialización. Por ejemplo, en el ámbito de envejecimiento activo y saludable, identificar qué normas existen favorece mucho que las empresas que desarrollan productos los puedan comercializar en toda Europa. La Unión Europea necesita convertir el esfuerzo destinado a Horizonte 2020 en innovaciones que den frutos generando crecimiento, potenciando el liderazgo científico e industrial y creando empleo. Y la normalización contribuye a estos fines. Una de las principales prioridades de la Comisión Europea, presidida por Juncker, es el aumento de la competitividad de la industria europea. En ese sentido, se ha pedido al programa de investigación y desarrollo Horizonte 2020 que haga un esfuerzo por incluir estas actividades de estandarización y normalización dentro de los proyectos ya desde las etapas más tempranas, desde la preparación de la propuesta. Lo que se pretende con esto es que los socios del consorcio sean más conscientes de las necesidades de incluir esta estandarización y normalización en su proyecto, de manera que se pueda pasar el principal cuello de botella que la Comisión tiene identificado en la llegada a mercado de los resultados de sus proyectos de investigación, que es esa falta de interoperabilidad o esa falta de un mercado concreto por problemas con la estandarización, la normalización o la regulación. Esto ha llegado hasta tal punto que incluso en las convocatorias, en algunas, nombran la estandarización de una manera concreta como una de las necesidades de la propuesta. Pero también es recomendable para cualquier tipo de propuesta que esté trabajando en un desarrollo relativamente maduro y relativamente cercano a mercado que se incluyan estas actividades de estandarización y normalización, ya que van a contribuir a que el consorcio trabaje más pensando en el mercado objetivo y que los resultados de su proyecto lleguen de una manera más rápida al mercado. Para incorporar la normalización a un proyecto, puede contactar con los servicios de normalización de AENOR a través de www.aenor.es.